hoy comparto un nuevo tutorial sobre otra excelente página para ganar dinero en rublo ya totalmente gratis a tu cuenta de buyer y estoy hablando de la página en pantalla llamada de hacer fast punto ru esta es una plataforma rusa lógicamente porque ganamos rublos y bueno acá tiene diferentes medios de pago para retirar tu ganancia ya como puedes ver está buyer que es el más común también de este guión money y otros métodos ya que me parece que son rusos ya pero acá nosotros nos interesa payer y con mínimo de pagos de tan solo un rubro como están viendo es más mira yo ya tengo 187 rublos así que voy a retirar 100 rublos que el máximo que se puede retirar diario vale y van a ver que la página además paga al instante mira voy a colocar 100 rublos ya tengo lógicamente mi cuenta para ir configurada pero antes voy a entrar en cuenta de país que está acá y miren tengo 100 rublos ya voy a actualizar para que vean que la página sigue pagando vale entonces mira a los 100 rublos acá y ahora voy a solicitar el pago para eso vamos acá y hasta los 100 puestos seleccionó payer y acá bueno voy a dejar el idioma así está en original acá voy a darle clic al botón verde como puede en mi cuenta de país ya está configurada así que ahora le doy acá botón verde deberían reducirse 100 de acá como pueden ver se reducieron y el pago ya debiese estar en mi cuenta de país porque aún les digo para el instante dice retiro completado con éxito se han enviado 100 rublos a su billetera de payer vale entonces ahora voy a ir acá a mi cuenta de payer vamos a dar en actualizar espero que sea el instante porque siempre quiero hacer esto a veces se tarda unos segundos más pero importa vamos a actualizar y como pueden ver están los 200 rublos ya si voy acá al historial van a ver que lógicamente el pago es de parte de hacer fácil bueno no sé si deja el remitente acá en la idea veamos si te hacer fácil vale 6 de febrero del 2023 así que es una página que está pagando hasta la fecha sin problemas y como les digo pagos instantáneos y bien qué es lo que tienes que hacer acá para ganar rublo que es lo importante lo único que tienes que hacer es ir a donde dice instalar la extensión ya porque lo que tienes que hacer es añadir la extensión de tránsito fast a tu navegador y esa extensión cuando la tengas e instalada y activada va a comenzar a arrojar te anuncios de publicidad vas a ver de repente anuncios de banner por la parte inferior derecha que en algunos simplemente cargan automáticos nosotros quizá tengas que resolver un captcha y cosas así ya pero prácticamente los anuncios aparecen en automático y con eso va ganando comisiones acá puedes ver que está para añadir la chrome yandex firefox y acá algunos requisitos para opera así que simplemente añade la al navegador que utilices y mira por acá me parece que era acá déjame ver acá acá sal un poquito más de información mira dice cómo funciona la extensión primero te muestra anuncios te hace fast o anuncios te hacer en la esquina inferior derecha o sea por acá ya de tu navegador se mostrarán anuncios te hacer con un temporizador el pago se realizará a su cuenta principal al final del tiempo ya y también están los anuncios de publicidad de vez en cuando aparecerá un mensaje en su navegador con una sugerencia para ver el sitio mientras navega por el sitio publicitario del temporizador se mostrará en el icono de la extensión el pago se realizará a su vuelta principal al final del tiempo ya entonces te pueden salir esos dos tipos de anuncios y acá también te dice cuánto ganaré dice temporizador o sin temporizador depende el tipo de anuncio y la cantidad de segundos lógicamente ganancias por verte hacer fast acá puedes ver los ganancias por ejercicio poco acá también puedes ver ya o sea prácticamente los sitios pop up por los que más te pagan pero bueno al final te irán apareciendo en base a bueno lo que te haya sabiendo ya al final lo único que tiene que hacer es tener la extensión activada estadística bueno esto ya son cosas más de la cuenta de uno pero bueno prácticamente eso es lo que tienen que hacer vale igual me parece que mira si van acá en tareas aparte de eso también pueden realizar otro tipo de tareas como sale acá porque a veces aparece mira acá dice el mensaje lo sentimos actualmente no hay misiones disponibles por favor vuelva más tarde ya pero a veces te aparecen tareas para realizar como vídeo ya o sea ver unos vídeos y así también ir sumando más rubros el tema es que la extensión y si tienes alguna tarea disponible acá pues hace todo lo que tengas a mano para ir sumando rubros puede retirar a partir de sólo un rubro pero lógicamente te recomiendo juntar más allá y un máximo de 100 rublos puedes enviar a payer por lo menos que el método donde siempre cobro en esta página vale bueno desde acá puedes ver ganancias referencias ayuda noticias etcétera bien desde acá de ajuste me parece que tienes para configurar tu cuenta si mal no recuerdo vamos a ir a traducir español ya que el ruso no sabemos nada detalles del pago y acá tienes para configurar tu cuenta ya aparecen todas estas opciones simplemente vas a payer y colocas tu cuenta de paye si nunca te crea una cuenta de paye pues tranquilo ya te voy a decir cómo hacerlo pero prácticamente para obtener tu código así sirva que te envíen el pago a tu cuenta tienes que ir a payer y desde acá le das clic acá en copiar ya eso es todo bien entonces si te quieres registrar en esta página si eres nuevo y crees comenzar a ganar algunos rubros gratis pues como siempre en el primer comentario te dejaré un enlace que dice registro en el comentario fijado ya ahí le dan clic y lo lleva directamente a esta entrada simplemente bajas mira acá te dejo justamente un link para que te pueda registrar en payer y acá tienes el banner para indirectamente a la página de te hacer fácil y poder registrarte también te comparto un comprobante de pago si eres de las personas que les gusta conseguir referidos puedes usar el pago sin problema y así puedes invitar amigos ojo mira los niveles de referido están bastante interesantes porque tiene también hasta cinco niveles ya así que aprovecharlos como siempre les digo no es obligación acá conseguir referidos para poder cobrar tampoco invertir pero si tienes la capacidad de invitar amigos pues hazlo porque así también puedes aumentar más los beneficios ya entonces como les digo desde acá se registran le dan clic lo lleva directamente a la página en este caso mira yo voy a cerrar sesión para que vean cómo es el registro desde esta flechita no está no era en que será cantos y bien entonces por ejemplo estamos acá le damos clic al banner lo lleva directamente al sitio web y desde acá te recomiendo siempre que usen google chrome para trabajar estas páginas aunque así pueden traducir al español rápido ya bueno le pueden dar en registro o empezar a ganar para lo mismo y ahí completan el formulario ya acá nuevamente traducen el paño porque la idea es saber lo que tiene que poner bien y ahí dice crear un nombre de usuario se crean su usuario introducir su correo electrónico de preferencia usen gmail para que no tengan problemas a la hora de recibir correo de confirmación que si mal no recuerdo esta página lo envía te creas una contraseña repites la contraseña y le das en registro ya y como siempre después revisa tu correo y prácticamente con eso ya tienes tu cuenta creada inicia sesión y bueno comienza a trabajar haciendo los pasos que indique en este vídeo y la verdad que poco más que decir como les digo una página que hasta la fiesta está pagando sin problema y al instante y cualquier duda consulta aporte como siempre pueden dejarla en los comentarios no bien suscribirse al canal si no lo están y recuerda que la descripción de este grupo telegram por si quieren unirse y así siempre te hace los primeros sobre nuevos vídeos pagos noticias sorteos etcétera además acá abajo también son los canales en caso de que te interese alguna de las temáticas estamos viendo la próxima adiós